Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Estamos iniciando el webinar actualización sobre temas de IPv6. Este webinar pretende, tiene como objetivo comentarnos acerca de las actualizaciones, buenas prácticas, recomendaciones y todo lo referente a lo nuevo, lo que se ha estado trabajando, los diferentes grupos de trabajo de IETF, con lo cual para todos aquellos que ya vienen estableciendo prácticas a IPv6 está muy bueno. Por otro lado, aquellos que aún no tienen sus prácticas implementadas sobre IPv6, bueno, también se lo han comprado como tenemos en práctica la implementación de IPv6. Quien va a dar la tarla es, nada más y nada menos, el proceso de tecnología en LACNIC, y les vamos a estructurar este webinar, estamos dando un comienzo, y la idea es aproximadamente durante 60 minutos, esto es la tarla durante 60 minutos, la historia de Carlos, y además nos dejaron el paso para las preguntas que están hacia ustedes. Las preguntas las pueden hacer en la misma actividad, hay una sección que es de preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de la pantalla, no sé si lo pueden utilizar, hacen clic ahí y van a poder escribir la pregunta que tenemos para Carlos. Luego, al final de la tarla de Carlos, yo voy a poder ir haciendo las preguntas una a una y Carlos las va a ir respondiendo. Es que si él también nos va a comentar si él quiere incluso que puedan hacer preguntas durante la tarla o que le dijimos en la sección por el final. Pero bueno, en la sección para hacer las preguntas, además les cuento que el webinar está siendo grabado, lo cual es un valor agregado muy importante, que después del webinar, además, es un valor agregado. Entonces, sin más que agregar, doy el paso a Carlos. Carlos está ahí. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar, ya acercándonos a fin de año, para hacer un poco de repaso de lo que el 2019 un poco nos ha dejado en términos de novedades en particular sobre Hyperversion 6. Mariela ya hizo un poco la introducción acerca de cuál es el objetivo de esta actividad, pero yo quería estendiendo un poquito más en un poco el background que nos lleva a hacer esta actividad. La ACNIC tiene una oferta de capacitación en Hyperversion 6, que se compone de una oferta en línea, que son los cursos básicos y avanzados del campus. Y también tenemos una oferta de entrenamiento presencial, que por ejemplo es lo que hacemos en los eventos de la ACNIC, pero también lo hacemos en otros eventos y en algunos casos hemos ido específicamente a organizaciones que lo han pedido a hacer entrenamiento presencial sobre Hyperversion 6. Hemos hecho talleres con universidades también. En fin, tenemos una oferta amplia de oportunidades de entrenamiento en Hyperversion 6. Estos cursos, naturalmente, implican un esfuerzo de preparación importante y se actualizan, pero no se actualizan todo el tiempo. Sin embargo, Hyperversion 6 es un tema tecnológicamente muy dinámico, tanto como les pongo acá lo que es la definición del protocolo mismo, pero también en lo que vamos aprendiendo en función de la experiencia de desplegar cada vez más redes en Hyperversion 6. Como quizás se acuerdan en alguna de las otras presentaciones que hicimos este año, el despliegue de Hyperversion 6 va generalmente creciendo en el mundo, va creciendo en nuestra región también, y a medida que se van haciendo despliegues de distintos tipos, se van aprendiendo cosas. Se va haciendo experiencia operacional y esa experiencia no es que va cambiando, sino que va evolucionando con el tiempo y se van aprendiendo cuáles son las cosas que funcionan mejor y dónde están los desafíos. La idea original de este módulo, por eso uso la palabra módulo, es tener al cierre del año un material que complemente la base de conocimientos que se brinda en los cursos del ACNIC, pero que tenga, digamos, como las lecciones aprendidas y los cambios del año. En el período de tiempo que lo estábamos preparando, Mariela tuvo la excelente idea, me parece a mí, de aprovechar y hacer una convocatoria un poco más amplia y no solo invitar a quienes estuvieron haciendo los cursos del campus durante este año, sino a la comunidad en general. Si bien este material le va a quedar disponible a quienes cursaron las actividades en el campus, también la grabación esta va a quedar disponible para todos. Muchas de las cosas que yo voy a mencionar pueden ser discutibles, ¿verdad? Como todo lo que es experiencia operativa y buenas prácticas, puede haber gente que opine en contrario, y eso está bien. De hecho, muchas veces las generalidades de las cosas no necesariamente abarcan los casos de usos de todo el mundo. Entonces está bien que hayan diferencias, y como todo lo que es experiencia operativa, sin duda que está un poco abierto a la opinión a veces. Entonces, les cuento un poco cuál es la estructura de la presentación de hoy. La dividí en dos partes. Una es lo que son el repaso de las actividades en Iprovisión 6, o no todas, sino que obviamente las rescaté como más relevantes del IETF. Y una segunda parte en la cual hice un repaso de las cosas que se discutieron en los eventos más de operaciones. Ya sean los eventos de NOVS, de New World Credit Groups, y también en el evento de RAIC, que es un evento súper interesante en sí mismo. Entonces, en el caso del IETF, dividí esa parte de la presentación en dos, que es lo que son la evolución operativa y la evolución del protocolo. Y en los NOVS hice un repaso por las agendas de los eventos de los NOVS, y en cada uno rescaté un tema y se los voy a introducir rápidamente. Necesariamente, las introducciones que voy a hacer a esos temas van a ser todas breves. En algunos casos son títulos, porque si no, verán que hay muchísimas cosas y realmente daría para hablar un día entero o algo así. Entonces, bueno, sin más, vamos a arrancar por el IETF. Primero que nada, el IETF, creo que a esta altura todos nos han escuchado, los del ACNIC, hablar del IETF montones de veces y todos más o menos saben lo que es. El IETF es el Internet Engineering Task Force, el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, que es esa organización liviana de estandarización, digamos, que desde hace ya 30 años, o más de 30 años, ya viene siendo el hogar donde la mayoría de los protocolos que utilizamos en Internet se discuten, se desarrollan y se estandarizan. Esos documentos que llamamos RFCs, provenían del IETF. El IETF, seguramente también ya lo saben, pero se divide, o divide su trabajo, en lo que se llaman grupos de trabajo. Los grupos de trabajo tienen un foco particular, y trabajan determinado tema. Hay algo así como 30 o 35 grupos de trabajo, porque me estoy quedando incluso corto. Muchos no tienen nada que ver con IPv6. Hay dos en particular que tienen directamente que hablan de IPv6, y después pueden haber temas de IPv6 que aparecen desgranados en otros grupos, porque tangencialmente tocan un tema particular. Estos son los grupos de trabajo que trabajan en el tema del RU también. Entonces, para esta presentación en particular, me voy a concentrar en dos grupos de trabajo. Uno se llama SIXMAN, se escribe SIXMAN, y otro que se llama v6ops. SIXMAN es el grupo de trabajo que tiene dentro de su charter, o sea, de su documento de objetivos, el realizar el mantenimiento del protocolo. Es decir, mantener el protocolo actualizado. Cuando me refiero a esto es la definición del propio protocolo, los campos que hay, cómo se interpretan los campos, cómo se implementan determinadas funciones del protocolo. Bueno, si las definiciones son correctas, y si hace necesario actualizarlas en algún sentido. El otro grupo, v6ops, como lo sugiere un poco el nombre, incluye consideraciones más de tipo operativo. El IETF tiene en general esta división en muchos temas, en los cuales tiene un grupo que es del mantenimiento del protocolo, y otro grupo donde se hace una especie de, que obra como una especie de foro de consideraciones operativas. Muchas veces estos grupos se realimentan entre sí. O sea, con temas o problemas que se identifican en el grupo de operaciones, realimentan el grupo de mantenimiento para hacer algún cambio sobre el protocolo. En el análisis que les voy a presentar hoy, básicamente lo que cubro son los tres eventos del 2019, que fueron en el 104 en Praga, 105 en Montreal, y 106 en Singapur, que terminó recién la semana pasada. Bien. Acerca del proceso del IETF, por ahí es importante tener en cuenta, en lo que voy a conversar ahora, de que hay, a grosso modo y simplificando, hay dos clases de documentos. Son los documentos, los RFCs, que son los documentos que ya tuvieron un proceso de discusión extenso, y fueron de alguna manera aprobados para publicación por el IETF. Y los documentos que son drafts. Como su propio nombre lo sugiere, esos drafts son documentos que todavía están en discusión. Y a su vez esos drafts pueden ser de dos tipos. Los que se llaman drafts adoptados por el grupo de trabajo, y los drafts que todavía son contribuciones individuales. Ahí les dejo una URL donde pueden leerse todo lo que es el proceso del IETF. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando vean ahora, a continuación, algunos documentos que ya los voy a mencionar, tengan en cuenta de que si es RFC, es una cosa que está más establecida. Si es draft, bueno, si es un draft adoptado, posiblemente quizás esté cerca de ser RFC. Si es un draft individual, todavía quizás es una discusión que todavía está en sus inicios. O no, depende un poco, pero eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a empezar por V6Ops. Como les comentaba, V6Ops tiene que ver con lo que es la parte operativa. Cuando hablamos de la parte operativa, es bueno, la gente que está desplegando riesgos en la intervención 6, que nos traiga su experiencia, que nos traiga los problemas que identifica, y discutamos a ver qué mejoras se le pueden hacer al protocolo. O en algunos casos, esto es interesante, no hace falta hacer inicialmente cambios al protocolo, pero muchas veces sí hace falta, o surge, el hecho de reinterpretar el significado de algo. Reinterpretar el significado de un encabezado, aclarar la semántica de determinado proceso, etc. Entonces bien, repasando así temas de alto nivel. Hay un tema que van a ver que aparece en varios lugares. Varios de estos temas se repiten en varios de los foros, que les voy a comentar hoy. Este es uno. La reacción a eventos de renumeración, que es un tema que ha traído Fernando Bond al tapete. Las optimizaciones para 464XLAB, que es un tema que ha traído Jordi. Los temas de descubrimiento del prefijo de NAT64. Y un draft que me parece que es excelente, que viene a cubrir una cantidad de huecos que había, que es poner en un documento solo todas las consideraciones operativas de seguridad en redes internacionales. Obviamente asumo que todos ya conocen lo que es NAT64, entonces no voy a hablar demasiado del detalle de cómo se implementa, porque justamente acuérdense que esta es una actividad que está pensada para quienes ya han tomado capacitaciones de Provención 6, entonces ya han hablado de NAT64. Entonces se acordarán que el NAT64 es una traducción de paquetes de 6 a 4, es decir, paquetes de Provención 6, que de alguna manera se transforman en paquetes de Provención 4, se hace necesario utilizar un prefijo para hacer justamente ese mapeo del Espacio de Provención 4 de la Internet pública en Espacio de Provención 6. Y el prefijo bien conocido que está reservado es el 64FF9 barra 96. Es barra 96 porque justo le quedan 32 bits, que son los que hacen falta para mapear toda la Internet y Provención 4. Sin embargo, la utilización de este protocolo no es obligatoria. Uno en una caja que hace NAT64 podría usar un prefijo que no sea el prefijo bien conocido. En los casos en los cuales se utiliza un prefijo distinto al prefijo bien conocido, muchas veces puede ser importante que los nodos o los sistemas, los dispositivos que participan de esa red que hace NAT64, sean capaces de descubrir cuál es ese prefijo, porque puede ser importante para las decisiones que tomen. Es decir, para un nodo puede ser importante saber si se está conectando vía hiperversión 6 nativo a un destino o si se está conectando vía hiperversión 6, pero a través de un nodo hiperversión 4 que está siendo traducido. Por eso es importante para los nodos que participan de una red así poder descubrir el prefijo de NAT64. Este problema aparece por varios lados. El tema de descubrir el prefijo. Este es un slide muy de alto nivel de repaso de NAT64. Ahí tienen el example.com que tiene la dirección 192.021. Ahí en el cuadrito que está marcado con el número 1. Y hay una función de DNS que también hace un mapeo de registros A a registros 4A. Y hay una función de NAT64 que lo que hace es convertir los paquetes de un protocolo al otro y a su vez mapea las direcciones con un algoritmo especificado en los documentos y la dirección B4192.021 se transforma en la dirección IPv6 64FF9 2.2.C4300.0201. Porque esta herramienta es súper poderosa porque nos deja que en nuestra red interna hablamos solo IPv6. No tenemos más doble stack, tenemos solo IPv6. Entonces, como les decía, el descubrimiento del prefijo IPv6 que se utiliza para esto puede ser una cosa necesaria. Y hay dos baterías de estrategias. Una que es basada en DNS, pero que van a ver que tiene un tema, que adolece de un determinado riesgo, es decir, no puede cargar determinados registros en el DNS que los nodos que participan en una red solo IPv6 pueden tratar de consultar y si obtienen respuestas de determinado tipo asumen que están en una red donde hay NAT64. Sin embargo, hay un desafío muy importante en temas de DNS que tiene que ver con que cada vez menos los nodos que participan de una red usan su DNS local. Y esto es un desafío fuerte para quienes quisieran implementar descubrimiento de parámetros locales basados en DNS. ¿Qué quiero decir con el no uso de DNS local? Bueno, mismos muchos de ustedes usarán el 888, el 8844, ahora está de moda el 111 y el 999. O sea, DNS que no son parte de mi red local. Y, aún más desafiante, habrán escuchado hablar del tema de DNS sobre HTTPS, en el cual ya es un tipo de consulta DNS que ni siquiera puedo interceptar. Entonces, el hacer descubrimiento solamente basado en DNS puede ser riesgoso. Entonces van a ver que ahora hay una propuesta que tiene que ver con el descubrimiento de cosas no basadas en DNS. Entonces, bien, pasando al Draft de Consideraciones de Seguridad Operacional, que me parece uno de los documentos más relevantes que se está discutiendo en B6OPS, les dejo la URL ahí. Durante el evento del Ángel de Panamá hice una presentación que era una versión mucho más corta de esta misma, en la cual hablaba del Draft 19 del documento. Ahora, en este momento, está en el Draft 21. Este documento es un documento largo, es un documento extenso. Tiene distintas secciones, habla de direccionamiento, habla de uso de unas, habla de seguridad en plano de control, habla de entornos enterprise, habla de entornos service provider, habla de entornos usuarios residenciales. Entonces, yo lo que les voy a comentar a continuación son algunas citas que me parecen súper interesantes, algunas recomendaciones que son interesantes, una que incluso me lleva a contrastar algunas cosas que nosotros mismos decimos en nuestras actividades. Entonces, bien, algunas citas, por ejemplo, en las conciliaciones de numeración de equipos, ustedes saben que es buena práctica en cualquier red tener interfaces de lupa. Uno de los temas es siempre cómo asignar esas direcciones, y hay gente que recomienda usar un 64 entero, hay distintas escuelas con eso. De todas las cosas que los autores de este Draft recogen, hablan de, para las lupa, utilizar un barra 128 por dispositivo, pero todos tomados del mismo barra 64. Es decir, asignamos un 64, al cual le decimos, bueno, vos vas a hacerle las lupas, pero para cada uno de los dispositivos usamos un 128 tomado de eso. ¿Por qué? Porque de esa forma es muy sencillo identificar cuándo una dirección es una lupa, combinando una tabla de anotamiento o haciendo un 3, y es muy sencillo crear ACLs, o es más manejable crear las ACLs. Las ACLs, que son las Axel Control List, o lo que le decimos muchas veces coloquialmente filtros, son una parte integral de asegurar cualquier red. El tema es que si uno no tiene criterios sólidos de asignación de numeraciones, esas ACLs se vuelven caóticas desde este anotamiento. Entonces, bueno, toda medida de numeración es una red que podamos tomar para simplificar la creación de ACLs, nos va a favorecer en términos de seguridad. Otro comentario sobre ACL. Por ejemplo, una ACL de ingreso, que va a ser aplicada en todas las interfaces de un router, debería ser configurada la siguiente manera. Esta está en itánica porque es una traducción mía del texto del gráfico. Entonces, miren las cosas interesantes que dice. Dice, descartar paquetes de OSP version 3, que dice cómo se identifican, el valor del NEXG de 1989, paquetes de RIP-NG, cuarto UDP-21, y dirección de origen en cualquier dirección que no sea link local. Esto es interesante, porque le sugiere que los paquetes, digamos, los protocolos de arutamiento, que tienen una componente de intercambio de diálogo local, deberían utilizar las direcciones de un bloque. Permitir los paquetes BGP, que se identifiquen como paquetes con el puerto TCP 179, con dirección de origen en todos los vecinos, y descartar todos los demás orígenes. Esta, la segunda viñeta, se aplica de Proversión 4. Claramente es tomada de las prácticas históricas de Proversión 4. Y finalmente, está marcado el resultado en amarillo, es uno que, cuando lo mencioné durante el evento de LACMEC en Panamá, recogió aplausos de parte de la audiencia. Es un consejo que todos tenemos que escuchar a la hora de despedir a Proversión 6. Es permitir todos los paquetes ICMP, en tránsito y dirigido a las interfaces del propio grupo. ¿Por qué? Porque IPv6 depende muchísimo más del ICMP, que lo que dependía del IPv4. fundamentalmente por lo que tiene que ver con la fragmentación y el descubrimiento del paja en este evento. Que lo vamos a hablar más en esta misma presentación. Esto va en contra de lo que era la escuela de pensamiento de asegurar redes y Proversión 4, lo cual muchas veces esquitraba el ICMP de una manera, yo me atrevería a decir, totalmente irresponsable, esquitándolo completamente. Mayormente porque era un protocolo que la gente no, o sigue siendo en muchos casos, es un protocolo que la gente no entiende. Y le parece que es superfluo, que es algo que no se usa, que no se necesita. El ICMP es el protocolo de control y señalización. O sea, es una parte integral del stack de CPI y la necesitamos para una serie de funciones. Y Proversión 6 es aún más dependiente del ICMP de lo que era IPv4, porque necesita y confía en la señalización que ICMP le puede prever. El documento este que estamos charlando, la consideración de seguro personal recomienda explícitamente permitir el ICMP. Y esto es una cosa que les pido por favor lo tengan bien en cuenta a la hora de ir a trabajar en sus despliegues de Proversión 6. Acá siempre estamos hablando de ICMP versión 6, ¿verdad? Después lo voy a aclarar bien en los slides. No estamos hablando necesariamente de todo el ICMP. Incluso hay otro documento que después les voy a traer quizás, que dice así. Bueno, si usted va a filtrar ICMP, no lo recomendamos que lo haga, pero si usted va a filtrar ICMP, hágalo de esta forma. Entonces dice, bueno, los mensajes que son críticos de permitir y los que por ahí sí pueden filtrarse si la gente lo quiere. Bien, algunas citas adicionales. La numeración de interfaces punto a punto. Esta es muy interesante también. Y Mariela me comentaba que efectivamente esta es una cosa que quizás puede parecer a simple vista como algo que va en contra de algunas recomendaciones que hacemos en las actividades de planeamiento. Recuerden primero dos cosas. Que este documento que estamos hablando es un draft, no es un RFC, todavía no está cerrada la discusión. Y que por ahí hay muchas cosas que, como en toda actividad operativa, están abiertas a discusión. Pero bueno, en el documento se hace una argumentación bastante sólida del porqué se recomienda lo que dice ahí. Se recomienda utilizar barra 127 para numerar los puntos a punto. Concretamente hay dos ataques, uno que se le llama de ping pong y otro que se llama de agotamiento del neighbor caché, que se mitigan o se eliminan utilizando barra 127. El ataque de ping pong es un loop de forwarding, esos paquetes que quedan lleno y viniendo de un extremo al otro del punto a punto. Y el agotamiento del neighbor caché es si yo uso un barra 64 para enumerar un punto a punto, al utilizar un barra 64 eventualmente los extremos van a creer que pueden utilizar el neighbor discovery en ese enlace y van a tratar de usarlo. Y se van a exponer a que alguien eventualmente les envíe paquetes que les hagan creer que tiene vecinos que en realidad no existen. Y a eso lleva el agotamiento de ese caché. Ahora, efectivamente utilizar barra 64 para los puntos a punto es sumamente práctico en términos de, primero que nada, escribir las direcciones, uno tiene que hacer un ping o un trace route. La verdad que escribir todo un barra 127 es súper engorgoso. Por otro lado, cuando uno está mirando una tabla de agotamiento, poder identificar cuáles son puntos a puntos es muy práctico. Entonces, hay algunas cosas de practicidad que van, que se asocian a la utilización de un barra 64. Pero acá, ahí es donde les pongo un comentario del relator, el relator sería yo en este caso. Uno siempre puede reservar 64 para los puntos a punto, que sería la recomendación que nosotros mismos damos en nuestros talleres. Pero, a la hora de ir a enumerar la interfaz, usar un barra 127. Es decir, yo me reservo el 2001 de B8, un café para los barra 64 para una one, pero a la hora cuando voy a configurar el punto a punto, uso la dirección cero de un lado y la dirección uno del otro, y los configuro con barra 127 en el interfaz. El resto del barra 64 no lo uso, no pasa nada. O sea, estoy en la misma situación que la anterior, pero tengo las ventajas de minimizar esta posible exposición a estas altanías. Hablando de mecanismos de transición en estas recomendaciones de seguridad, la recomendación de seguridad sobre los mecanismos de transición es una recomendación que ha ido variando con el tiempo. Es decir, los despliegues de hiperversión 6 que existen en internet al día de hoy son mayormente despliegues nativos, que usan relativamente pocos mecanismos de transición, sobre todo mecanismos de transición túnelizados. Entonces, una de las recomendaciones que el documento hace es bloquear los mecanismos de transición basados en túneles a menos que se vayan a utilizar explícitamente. Entonces dice, bueno, arrancar con una especie de deny todos los túneles, y acá recomiendo algunos cuáles, los IP protocol 41, IP protocol 47, los portos P35-44, por ejemplo. Y bueno, si uno va a utilizar alguno de estos, habilitarlo explícitamente. El mecanismo de transacción más utilizado hoy es justamente NAT64, que no es un mecanismo tunelizado. Es un mecanismo basado en traducción, pero no es un mecanismo que emplee túneles. Bueno, pasando a SIXMAN, al otro grupo de trabajo de mantenimiento del protocolo, aparece el tema del descubrimiento del prefijo NAT64. De vuelta, van a ver que estos temas se repiten en varios lados. PasseMethodiscovery, que es otro tema interesante y sumamente importante, y el IPv6 only RA. Estos son los temas que les traigo de SIXMAN. Entonces, el descubrimiento del prefijo NAT64, en SIXMAN, hay un draft, que propone agregar una opción en los mensajes de RA, para notificar a los nodos que participan de una LAN, cuál es el prefijo de NAT64. O sea, notificarlos de que hay NAT64 en uso, y con qué prefijo. Esto parece súper interesante, ¿no? Tiene el desafío siempre presente, de que bueno, hay que actualizar el software de los EPS, etcétera, etcétera. Pero parece súper interesante. Tiene la gran ventaja, de que no depende del DNS, y que no depende del hecho, de que eventualmente los nodos de esa LAN, estén utilizando DNS externos. Y, ni qué hablar, evita el problema que nos causa la utilización, o la potencial utilización de DNS sobre el EPS. Es simple, es una idea simple, y a mí me parece que es súper interesante. Descubrimiento del PATH MTU. El famoso descubrimiento del PATH MTU, que seguramente es algo que vieron en los cursos, y que siempre conversamos en los cursos, es uno de los temas recurrentes en hiperversión 6, porque es una de las cosas peores entendidas, y que, sobre todo en los primeros, en los inicios, digamos, del Internet, en hiperversión 6, más problemas causaba, así que... No tengo un slide, pero les voy a contar, así, como quien recita, como un jublar, cómo funcionaba el PATH MTU, o cómo funciona actualmente el PATH MTU, basado en ICMP. El PATH MTU funciona, tanto en ICMP 4 como en ICMP 6, con la transmisión de mensajes de distinta tamaña, y escuchando las respuestas, los mensajes de ICMP que retornan. Es decir, cada router conoce cuál es la MTU de sus enlaces, porque eso es una propiedad del hardware, es una propiedad del local. Entonces lo que hace es, bueno, la MTU no va a ser más grande que la MTU propia, entonces manda un paquete de prueba del tamaño máximo que él puede mandar, digamos, el clásico 1500 bytes, la MTU de prueba. El siguiente router, si se encuentra que ese paquete no lo puede transmitir, porque él tiene un enlace con MTU menor, lo que va a hacer es devolver un error hacia atrás, diciendo que ese paquete fue descartado, porque se excedió la MTU. Entonces el router va a saber, el router original, va a saber de que efectivamente más adelante hay una restricción de MTU. En hi-progresión 4 los routers pueden decidir fragmentar, pero acuérdense que la gran diferencia entre hi-progresión 6 y hi-progresión 4, es que los routers en hi-progresión 6 no fragmentan, los que fragmentan son los extremos. Entonces los que necesiten conocer la MTU, son los extremos. Y para que los extremos conozcan la MTU del camino, los paquetes ICMP deberían estar permitidos en todo el path. Y esto es donde a veces lamentablemente fallamos. ¿Por qué? Porque alguien en el medio decide filtrar. Entonces este documento tiene... Este documento es más controversial, y les voy a contar por qué. Propone introducir un mecanismo para detectar la MTU, que es distinto de la utilización de ICMP. Y lo que propone es la utilización del encabezado de extensión, una opción HOP-by-HOP, que es muy simple, que se compone de dos campos. Uno que se llama REPORTED MTU, y otro que se llama RETURN PMTU. Y la idea es que en un paquete de progresión 6, cuando se transmite hacia adelante, los routers van reportando su MTU. Es decir, en el ejemplo original, el router original envía su reporte de MTU de unicimiento, porque esa es la MTU que tiene. El paquete en principio puede ser de tamaño pequeño, para asegurar que pasa por todos lados. Ahí habrían distintas estrategias. Y cada router por donde el paquete va pasando, en el momento de ser enrutado, si el router que lo está, digamos, switchando, detecta que la MTU hacia adelante es menor, cambia el valor del campo reporte de MTU por el valor que corresponde. Es decir, un 500 lo pasa un 400, por ejemplo. Y así es sencillamente. Cuando el paquete llega a destino, la reporte de MTU en sí fue la MTU más pequeña que ese paquete vio durante su tránsito. Y entonces, ¿qué es lo que hace el destino? Devuelve el paquete hacia atrás con ese valor en el campo RETURN PMTU. Entonces, de esa manera, el origen aprende el método del camino sin depender de ese entero. ¿Por qué yo les decía que este documento por ahí puede ser controversial? Porque la utilización de encabezados de extensión puede ser problemática por dos razones. Primero, porque las opciones hop-by-hop son procesadas por todas las routers en el path. Pueden introducir una carga de procesamiento adicional en las rutas. Y existe la posibilidad, sobre todo en Internet, utilizando esto en una red grande, muy grande, hasta la global, lo que sería Internet, si quiera, de que los encabezados de extensión estén filtrados ellos mismos. De hecho, hay unos estudios que, si bien ya tienen algunos años, mostraban como que hay una cierta propensión al filtrado de paquetes que llevan encabezados de extensión. Los mismos autores del documento mencionan que posiblemente este mecanismo no sea de aplicabilidad general, pero ellos consideran que tiene aplicabilidad, por ejemplo, lo que puede ser redes no privadas, pero sí, por ejemplo, un data center, una red más concentrada, una red grande, pero operada por una misma administración, puede haber valor en un mecanismo de descubrimiento. También puede pasar de que, bueno, y de hecho es una de las apuestas del protocolo de operación 6, de que los encabezados pop-by-pop se han aceptado a ser internet en general, lo más generalmente posible. Bien, el IPv6-ondi-flag, este es muy simple, es muy simple, muy simple, muy simple, y es una opción para los mensajes de RA, para indicarle a los nodos que participan de una red donde hay Slack, que esa red es solo IPv6 de forma intencional. ¿Qué quiere decir de forma intencional? Cuando un nodo se conecta a la red y recibe RA y aprende en prefijo, pero no recibe información de DHCP para configurarse con IPv4, en sí se genera como un vacío semántico en el cual yo no sé si es que el DHCP está caído y por eso no me puedo configurar, o no sé si alguien me tenía que configurar estáticamente y no lo hizo, pero en definitiva se genera como ese, hay una falta de información en los nodos para poderse configurar adecuadamente. En el caso de esta opción, la idea es señalizarle a los nodos que participan de una red, de que efectivamente no hay versión 4. La definición esta es más genérica, es decir, no hay otras versiones de IP. Esto podría llegar a extenderse a futuras versiones de IP, que esperemos que no hagan falta nunca. Ya bastante estamos sufriendo de esta transición. Bien. Con esto estoy cerrando la primera parte de la presentación, la que hablábamos del IETF, y ahora voy a hacer un repaso por las cosas que se conversaron en los NOGs, en los grupos de operadores de red y otros eventos más de operación de red. Voy a empezar por NANOG, porque seguramente es el más famoso de los NOGs. NANOG es el grupo de operadores de red de Norteamérica. Es un evento que tiene una historia larguísima, casi que acompañado de la Internet desde casi sus orígenes. Ellos hacen, aparte de tener una lista de correos que tiene un tránsito impresionante, tienen dos eventos presenciales por año que fueron en NANOG 76 y NANOG 77 en... No, se me fue el lugar donde fueron, pero bueno, fueron en Estados Unidos. De esto rescaté tres cosas que me llamaron la atención. Una presentación que era un Lightning Talk, que es el título de 7 version 6, Adoption, IPv6 Adoption is Killing My Throughput, pero les voy a contar un poco de qué habla. Y critica el uso de determinada opción de DHCP como mecanismo de despliegue version 6. El uso de segment routing para desplegar redes y version 6 es una cosa que aparece en NANOG y aparece en varios otros eventos. Este es un tema que podríamos hablar rato en sí mismo. De hecho, yo solamente les traje el titular porque preferí no meterme en este momento. Segment routing es una tecnología que se viene discutiendo en el IETF desde hace un tiempo, que tiene algunos conceptos en común con MPLS en el sentido de poder, de alguna manera, predefinir el camino que un paquete va a seguir, llevándolo por determinados segmentos, y permite un caso de uso para el despliegue, para ser utilizado como para desplegar el version 6 en un banco. En alguna manera, similar a lo que se hacía antes es con MPLS y la utilización de una barra EF sobre la rueda de MPLS para llevar y progresión 6. MPLS también aparece, sigue siendo una tecnología vigente, y hay una presentación sobre la utilización de MPLS para interconectar nubes y progresión 6 sobre segmentos y version 4. Pero el que me parece interesante y me parece relevante, o relevantísimo, sobre todo en la etapa de adopción de MPLS que estamos en la región, es el del killing my throughput, que describe lo siguiente. Él dice, mi versión 6 me está matando la performance de mi conexión hogareña. Eso refiere a su conexión hogareña, y es una crítica fuerte a los fabricantes de CPS, concretamente a los CPS baratos, que son la mayoría de los ISPs que explican. Ustedes saben que cualquier router tiene dos caminos para hacer las cosas, el camino que es acelerado por hardware y el camino que es conmutado por software. El camino por hardware es mucho más rápido que el camino por software. Entonces siempre perfecimos que todo vaya por el camino por hardware. Los CPS, incluso los baratos, ya el IPv6 nativo también es acelerado por hardware. La mayoría de ellos, ¿no? Seguramente pueden haber excepciones. El problema es que, si yo voy a utilizar algo que es basado en túneles, casi seguramente lo que es tunelizado no es acelerado por hardware, sino que pasa por el procesador. Entonces dice, si mi ISP utiliza mecanismos para dar mi IPv6 que son basados en túneles, me va a pasar lo de la gráfica. Es decir, en la gráfica de arriba, en la cual todo lo que estoy haciendo es acelerado por hardware, tengo una utilización de mi link muy alta y una utilización de CPU muy baja. Cuando me voy a lo que es a lo que es conmutado por software, tengo la situación exactamente inversa, que es muy mala, que es tengo una utilización de CPU muy alta y una baja, un bajo throughput, ¿verdad? ¿Por qué le pasa esto? Porque su ESP utiliza una opción de DHCP, que es la opción 82. En realidad, originalmente la opción 82 es para utilizar, para que los nodos que se van a configurar le digan en qué segmento de red está al DHCP. ¿Por qué? Porque después el router no es en sí el CV de DHCP, sino que hace un relay. Es un escenario donde hay relay de DHCP. En el caso de él, el camino intermedio entre su CPE y el dispositivo que le da hiperversión 6, es un túnel que se provisiona con la información que le brinda el DHCP opción 82. Y entonces eso hace que su hiperversión 6 vaya por el camino conmutado por software y se le haga lento. Entonces dice, cada vez que aumenta el despliegue de hiperversión 6, a mí la internet me anda peor. ¿Pero por qué? No es por culpa de hiperversión 6, sino que la crítica de él es, por un lado, a los fabricantes de SPS, y por otro lado, un poco a su LCP por utilizar una estrategia de despliegue hiperversión 6 que definitivamente no es óptima. Bien, yendo al evento de RIPE, RIPE es el equivalente del ACNIC en Europa y Oriente Medio, ya seguramente lo han escuchado, también hace 12 eventos técnicos al año, fueron el 79 y el 78 este año, y de los temas de hiperversión 6 que se discutieron, el que me pareció interesante para traerles es el tema de los datacenters solo hiperversión 6, que es un tema que, de hecho, ya les paso el aviso, es un tema que desde el ACNIC vamos a estar trabajando y seguramente promocionando en el año que viene. Datacenters solo hiperversión 6 only. Acá les dejo el link a la presentación original, me permití sacar un grafiquito de esa presentación, que me pareció muy gracioso, es el que está ahí abajo a la derecha, y nos lleva primero a preguntar por qué, por qué yo haría un datacenter que tenga solo hiperversión 6. El tema es que los datacenters son grandes consumidores de direcciones 7. O sea, realmente hay un montón de direcciones ahí que son tentadoras de recuperar. El tema es que en la provisión de servicio tradicional, yo necesito todavía dar servicio en versión 4. Entonces, ¿qué hago con el versión 4? Bueno, el concepto general es, bueno, las máquinas físicas y máquinas virtuales que están dentro del datacenter, van a tener solamente hiperversión 6. Y en hiperversión 4 va a ser un servicio que le voy a dar en el borde de la red, va a estar solo en el borde de la red, y se lo voy a brindar como servicio a las máquinas que están dentro. Entonces, hay distintas técnicas para hacer esto. Yo les voy a describir con una slide una y les voy a contar la otra. Pueden haber más, ¿verdad? Yo voy a hacer una caracterización un poco binaria. Y no necesariamente son incompatibles, uno podría tener un datacenter que emplea a las dos. Hay algunos desafíos que son interesantes. Recuerden que si yo tengo máquinas que hablan solo hiperversión 6, y estoy tratando de correr software a servicios que hace un bind de un socket a la dirección 000 de hiperversión 4, o, peor todavía, o más imperdonable, que siguen usando literales hiperversión 4 embebidas en aplicaciones web, por más que el resto de la aplicación funcione perfectamente en hiperversión 6, eso no va a andar por un tema que, bueno, que no va a estar escuchando en el socket hiperversión 6. Por ejemplo, hasta el día de hoy sigue siendo la configuración por defecto de software que viene en paquetes en algunas instrucciones. Increíblemente. Ellos hablan un poco también de algunas limitaciones de hardware, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el boteo por red, que es una cosa que en un datacenter grande es fundamental, de que siguen habiendo placas madre que solamente soportan TxC por IPv4. Ese, bueno, ahí puede ser un poco más complejo de resolver, y de hecho, en la presencia de ustedes van a ver la presentación original de esta gente que son no suizos. Van a ver que ellos terminaron poniendo la hiperversión 4 privado a algunas cosas que necesitaban botear. Entonces, el punto uno de servicios que escuchan solo en el 000, eso generalmente es una cuestión de configuración y se arregla relativamente fácil. El caso de los literales IPv4 eventualmente necesita de desarrollo y quizás no es aplicable para todos. Entonces, bueno, este es un ejemplo, es un diseño de datacenter y Proversion 6, que de hecho yo había armado hace un tiempo como una posibilidad para implementar como laboratorio en la NIC. Es una de las alternativas. Una de las alternativas es, para hacer un datacenter solo y Proversion 6, es utilizar el NAT64 al revés. Es decir, redefinir qué es adentro y qué es afuera de la red. Entonces, ahí tienen un ejemplo. Los servidores, que están abajo, server 1, 2 y 3, tienen solamente IPv6. Tenemos el server 1 que sirve el www.sist.com, que tiene la 2001 de v8 100 barra 64. No tiene IPv4 el servidor. El IPv4 está en ese NAT64 load balancer que tiene la etiqueta amarilla. Ese eventualmente tiene otras direcciones IPv4 que las puede, de alguna forma, prestar, entre comillas, a los servicios que están dentro. Por otro lado, hay otra función que es simplemente un load balancer pero que habla solo IPv6 y esto funciona de la siguiente manera. Los pedidos que les llegan a estos servicios vía IPv6 vienen por el camino nativo, que es el camino de la derecha, ¿verdad? Y los pedidos que llegan por el IPv4 terminan en el NAT64 y son convertidos en IPv6 hacia dentro. Este es un escenario donde claramente es importante que los nodos sepan que están usando NAT64. Este es un diseño posible. Es relativamente limpio y soporta servicios que no son HTTP. El tema es que esto tiene algunas debilidades, como el hecho de que no necesariamente acá uno va a borrar tantas direcciones. Sí se va a borrar un montón de direcciones que tienen que ver con esta estructura, pero no tanto en los servicios mismos. La otra estrategia que les comentaba pasa por la utilización de proxies HTTP, que son capaces de convertir conexiones, de recibir conexiones HTTP vía IPv4 y proxearlas sobre IPv6. Incluso pueden hacer cosas bastante inteligentes, como hasta repartir tráfico o lanzar tráfico. Hay hasta software libre que permite hacer eso. Notablemente hay un software que se llama HAProxy que se puede utilizar exactamente de esa manera, tal como se las he querido. Esa solución es quizás hasta más fácil de implementar que esta, pero a su vez sufre, si se quiere, de la desventaja de solamente, con algunas comillas digamos, pero mayormente soportar aplicaciones que son HTTP. En definitiva este es un tema que se está posicionando fuerte. La gente que fue pionera en el tema de los datacenters IPv6 y en su sentido fue Facebook, que lo hizo hace muchísimo tiempo. Pero este es un tema que aparece como la siguiente frontera de donde recuperar IPv4 público para ayudar a los otros. Cambiando de evento, me venía más cerca de la región, el foro técnico del ACNIC y el evento del ACNIC, que son las reuniones de operaciones que hacemos, que posteamos dentro del ACNIC. Una es propia del ACNIC, que es el FTL, que lo hacemos en mayo. Y el otro es el evento del ACNIC, el grupo de operadores de red de América Latina y Caribe, que hace su evento colocado con el evento del ACNIC que se hace en octubre. Entonces traigo un par de temas, van a ver que hay algunos temas que se repiten. La presentación de Fernando sobre la remuneración en Slack. Y las consideraciones de despide de 464 de Joy. Hay un tema adicional que se habló, que no lo voy a mencionar acá, porque ya tuvimos un webinar específicamente sobre ese tema, que fue la detección de Open Resolvers en el Coercion 6, que es Alejandro, que es uno de los miembros del equipo del ACNIC. Entonces, quería comentarles un poco más acerca del tema de la remuneración en Slack. Porque es un problema que efectivamente existe y es bastante molesto, dependiendo del ISP de cada uno. En mi caso, en mi servicio hogareño, donde yo vivo, sufro de este problema. Y de hecho lo tengo que arreglar de maneras, a veces, un poco non-santas. Y les cuento el problema cuál es. Si ven el dibujo de la derecha, este es un diagrama muy esquemático de lo que es un despliegue de Person 6 residencial estándar. En mi casa yo tengo un CPE, un equipo de routercito, digamos, que recibe por DHCP Prefix Delegation un prefijo de mi ISP. El CPE después toma ese prefijo y lo anuncia hacia los dispositivos de mi casa usando Slack, usando React, ¿verdad? Ustedes saben, porque lo vieron en los cursos ya, de que los anuncios de RA incluyen un campo que es una especie de Time To Live del prefijo. Es decir, mientras dure ese Time To Live, los routers, los dispositivos, perdón, deberían seguir utilizando ese prefijo. Ahora, esos Time To Live muchas veces son extensos, pueden ser días o incluso más tiempo. Y a los CPE les pasan cosas. Les pasan cosas de dos clases. Una es, se reinician, ¿verdad? Se calientan, ahora viene el verano y no tenemos aire acondicionado, entonces se nos reinician porque se nos calientan. O se reinician porque tenemos una baja en la tensión de la luz. O la otra familia de cosas es los ISPs que siguen insistiendo en pleno siglo XXI en la utilización de prefijos que no son fijos. Es decir, que son prefijos variables, que rotan como en la época de Proversión IV. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el CPE cambia de prefijo, ya sea porque se reinició o porque el prefijo rotó, el CPE no guarda estado de esa situación. No tiene ningún recuerdo de su prefijo anterior y lo que hace es simplemente empezar a anunciar por RA hacia adentro el prefijo nuevo. Pero el Time To Live de los prefijos anteriores es muy posible que aún esté vigente. ¿Visto qué es lo que causa? De que prefijos variables se empiecen a acumular en los dispositivos. Antes de implementar alguna mitigación en mi casa, llegué a ver hasta 10 o 12 prefijos acumulados en las interfaces de Linux que tengo en mi casa. ¿Cuál es el problema de eso? De que esos prefijos, si bien están válidos, en realidad no son caminos válidos, porque ellos ya no tienen rotamiento. Si una máquina de las mías trata de transmitir en uno de esos prefijos anteriores, eso no le va a funcionar. Entonces esto puede generar la percepción de fallas o de problemas de intermitencias en la conectividad de Provisión 6. Y como experiencia de usuario puede ser bastante negativa. El problema de fondo acá es que Slack no tiene mensajería negativa. Es decir, al día de hoy no tiene un mensaje para decir miren que este prefijo no va más. No tiene el equivalente del BGP del withdraw. Y ese es un problema, y ese es el problema de fondo. Hay estrategias para mitigarlo que es un poco de lo que hablan los distintos. Entonces bueno, hay dos posibles soluciones operativas. Perdón, hay dos tipos de soluciones. Algunas operativas y algunas a mejoras de nivel de protocolo. Una es, bueno, no usen más señores operadores, no usen más por favor prefijos que rotan. Eso la verdad que ya se podría ir implementando a nivel de los EPS. Y el otro, eventualmente que los EPS guarden en alguna forma de estado. Pero eso parece muy difícil y ya vieron que el tema de los EPS es complejo. Y pedirles más funcionalidades siempre va a ser una carrera cuesta arriba de alguna manera. Por otro lado, yo creo que hay algunas mejoras a nivel de protocolo que sí serían valiosas de implementar. Y hay distintas estrategias. Hay estrategias que se pueden implementar desde el lado semántico, si se quiere. Por ejemplo, desde el lado de los de los dispositivos que están en una red. Uno podría tener estrategias que del estilo, bueno, si yo veo que me vienen RAs del mismo router que ahora me anuncian un prefijo distinto al que yo ya tenía, eso quizás me está señalizando que hubo un evento de renumeración. Acá hay distintas escuelas, ¿verdad? Porque podrían haber usos válidos los cuales un router anuncie distintos prefijos. ¿Puede ser controversial? Yo creo que no sería una estrategia mala de repente no que porque un dispositivo vea un mensaje solo, sino que vea una especie de quórum más N de cada M, mensaje que viene con un RA diferente, bueno, es una señal de un evento de renumeración. Y la otra es eventualmente la implementación de alguna forma de mensajería negativa. Este es un problema, ya les digo, bien presente, y que ustedes como futuros, espero yo, implementadores de redes y progresión 6 lo tengan en cuenta. Fíjense que esto no es, o no es del todo, no es mucho un problema del protocolo y progresión 6 en sí, sino que es un comportamiento un poco inesperado de algunos de los dispositivos intermedios en la arquitectura de la red, que sí efectivamente se puede mejorar con algunos tweaks, algunos cambios pequeños en el protocolo. Este es uno de los ejemplos en los cuales me parece particularmente interesante cómo la experiencia operativa realimenta al esfuerzo de estandarización de IET. Ya para ir cerrando, tengo algunas cosas que rescaté del YETER. El YETER es el NOG de Brasil, que es la sigla en portugués del Grupo de Trabajo de Ingeniería y Operación de Redes. También tienen ellos una lista de correo que se las recomiendo. También les recomiendo que se hagan un filtro, manden todo un folder primero, porque la cantidad de tres YETER es impresionante. Pero a mí me resulta sumamente interesante escanear hasta los objects, no más de los mails, porque de sólo eso se aprenden cosas de cuáles son los problemas más presentes que está sufriendo la gente. Entonces, bueno, hay distintos temas, hay muchas quejas sobre distintos fabricantes de CPS en su nivel de soporte de IETER 6. Es muy bueno que eso ocurra, porque alguna vez es un llamado a atención que los fabricantes corrigen esos problemas. Y hay uno que es lo que les quiero rescatar, que les traigo para también, porque hay una lección importante para todos quienes vayamos a implementar redes de CPS en la Provisión 6, que hay problemas con la provisión de servicio en sitios que habilitan la Provisión 6 sin pensarlo del todo en detalle. Y las cosas que a veces no se piensan en detalle, tienen que ver con tres cosas. Una es acordarse de que el routing de la familia de direcciones de Provisión 6 puede tener una topología distinta a la del routing de Provisión 4. Por más que yo me esté comunicando entre el mismo origen y el mismo destino, no hay ninguna garantía, y de hecho en la mayor parte de los casos va a ser diferente, que los paquetes, digamos que las comunicaciones por la Provisión 4 recorren el mismo camino que las comunicaciones por la Provisión 6. Entonces, uno de esos tiene que saberlo, porque no necesariamente un problema en uno se traduce en un problema en el otro, y a su vez, cuando voy a resolver determinada cosa, tengo que asegurarme de resolver los dos. La configuración de ACLs o filtros tiene que ser equivalente, es decir, no puedo hacer una lista ni Provisión 4 y no actualizar su equivalente ni Provisión 6 y cerrarse. Y no hay que filtrar irresponsablemente el ICM Provisión 6. Lo cual nos lleva a una cosa que es el Black Hole de PathMT1. Y el Black Hole de PathMT1, si ustedes, yo no los voy a nombrar, pero si ustedes van al archivo de Jeter, van a ver enseguida de qué se trata. El Black Hole de PathMT1 tiene que ver con esto. Lo que estábamos hablando recién. En IPv6 solamente los extremos de la configuración fragmentan. Los routers intermedios, si tienen un paquete que no pueden transmitir porque el camino hacia adelante tiene una MTU más pequeña, simplemente lo descartan y generan un error hacia atrás. Entonces, si los extremos no se enteran que tienen que fragmentar, entonces no lo van a hacer. Y si no lo hacen, la comunicación se va a perder porque esos mensajes van a morir, esos paquetes van a morir en un nuevo internet. ¿Cómo se enteran que tienen que fragmentar? A través del PathMTU Discovery. Si el PathMTU Discovery está bloqueado, entonces voy a tener problemas seguros. En el ejemplo este, vean que hay un salto en el medio que tiene una MTU más pequeña. Pero si alguno de todos estos nodos intermedios filtra los ICMPs, los extremos S1 y S2 no se van a enterar nunca que tienen que fragmentar. Entonces, esa comunicación se pierde, pero se pierde de una manera muy perniciosa porque se pierde y no me estoy dando cuenta que se está perdiendo. Nunca me entero de que esos paquetes se están perdiendo. Entonces, ¿en qué se transmite eso? En una experiencia de usuario muy mala. Porque, por ejemplo, nunca se dispara o demora mucho el dispararse el mecanismo de failover de la operación 6 y la operación 4, resultando en los aspectos prácticos del usuario en la percepción de que no tiene servicio. Ni por la operación 4 ni por la operación 6. Entonces, el tema del PASMTU es una cosa que hay que cuidar con el mayor del celo y, bueno, y... saber que este es un problema que existe y es un problema que se discute hace mucho tiempo. Este es otro de los... Vean como muchos de estos temas se repitieron bastante y es una de las cosas que les quiero no terminar la presentación sin reiterar el hecho de cuidar esto. Bueno, con esto estaríamos llegando al fin. Y quedo... Tenemos preguntas, Carlos. Sí, sí, sí. Tenemos preguntas. A ver si me escuchas bien, que después de que... Te escucho perfecto. Ah, bueno, porque después de que vi mi introducción me enteré de que no se podía... No me escuchaban bien, pero así que pasé algunos datos por el chat. Pero bueno, cualquier cosa, decime. Sí, tenemos preguntas, Carlos. Mira, una de ellas es de Henry Godoy. Henry es de la Universidad Unicamp de Brasil y dice, ¿Existen actualmente problemas o daños comprobados para el usuario que puedan experimentar al usar NAT64 o 464XLAT con DOH habilitado en el navegador? ¿Habilitado en el navegador? ¿Problemas o daños comprobados? No, comprobados no. Tampoco veo que sean cosas que naturalmente sean incompatibles. No, no, no. O sea, comprobados seguro que no. Bien. Con lo cual no estoy diciendo que el DOH sea una buena idea ni nada, pero no sé qué hayan de problemas comprobados. Ok. Te hago otra pregunta. La pregunta es de Jorge Ojeda. Dice... Tengo una pregunta. ¿Los ISPs solo pueden anunciar prefijos barra 48 como mínimo hacia internet o prefijos barra 52 también? Esto... No sé si esa es la pregunta, ¿no? Esto, dado que ninguno de los... Algunos foros veo que indican que prefijos barra 52 pueden ser anunciados también a internet por parte de los ISPs. Pero en los RFC indica prefijo barra 48. Bueno, la pregunta es básicamente si los ISPs pueden... Si el estándar que dice sobre los barra 52, o si es una práctica, si es una buena práctica, si es una mala práctica, ¿cómo es eso? Es muy buena esa pregunta. El tema es así. En realidad, a nivel de la definición del protocolo BGP, uno puede anunciar lo que uno quiera. Uno puede anunciar desde un barra 128 hasta todo, hasta el cero barra cero. El tema es, ¿qué pasa con la práctica operativa de los sistemas autónomos en internet? ¿Qué es en lo que sus filtros ellos mayormente permiten o no? Hasta el día de hoy, la práctica operativa o la mejor práctica operativa es limitar el largo del prefijo a barra 48. Es decir, yo me pongo un filtro a mi entrada que dice que todo anuncio que tenga un prefijo más largo que barra 48 lo voy a descartar. Lo cual no quiere decir que el otro extremo no me lo trate de denunciar igual, pero yo lo voy a descartar. Así es como funciona, más o menos. ¿En qué se traduce esto? De que hay gente que puede tratar de denunciar, ya les digo, cualquier cosa, desde barras 128 hasta 106 a barras 30 hasta 104, etcétera, etcétera. Pero el tema es que van a tener lo que se llama visibilidad limitada. Ese es un término que utilizamos en BGP para decir que, bueno, ese anuncio yo lo puedo hacer, pero relativamente pocos otros sistemas autónomos en el mundo me lo van a aceptar. Si ustedes van a ver los datos, por ejemplo, del RIS de RIPE, que es un proyecto que colecta las rutas BGP de internet, van a ver que justamente uno de los criterios de búsqueda que tiene es decir, bueno, por ahí quiero ver prefijos de visibilidad limitada. Cuando ustedes se bajan los datos de RIS, uno de los parámetros que viene cada línea dice, bueno, resumiendo, simplificando los datos de RIS, los datos de RIS dicen, bueno, sistema autónomo de origen, prefijo y la cantidad de sensores de RIS que lo ven. Y van a ver que los anuncios que son más largos que barra 48 tienen en general visibilidad muy baja. Los barra 48 tienen que crear visibilidad del orden de 300, que 300 piers de RIS los ven. Pero los anuncios más largos, 48, tienen cosas como visibilidad 20, visibilidad 30, o sea, muy poquito de los nodos los ven. Y generalmente esos son los nodos que están circuncritos a la cercanía de donde se originó el anuncio. Así es como funciona. No quiere decir que las prácticas operativas no puedan cambiar. Esto quiere decir que quizás en el futuro alguien va a decir, bueno, quizás deberíamos filtrar en barra 52, o deberíamos filtrar en barra 40. Esas cosas pueden cambiar y generalmente son cosas que cambian con mucha inercia porque requieren el cambio de, digamos, el consenso de toda, toda, toda la internet. Pero definitivamente pueden cambiar. Pasa algo similar con hiperversión 4. En hiperversión 4 el anuncio de prefijo más largo, que es aceptado globalmente, es el barra 24. Pero en función del agotamiento de hiperversión 4, efectivamente han habido algunas voces que han dicho, bueno, quizás lo podríamos relajar un poquito a barra 25 o barra 26. Eso a su vez tiene un costo. Tiene un costo en el sentido de que se me crece la tabla de enrutamiento, ¿verdad? Y eso tiene un costo literalmente medible en dólares porque es memoria TICAM que le tengo que agregar a los routers. Bueno, por eso creo, Carlos, que es muy importante también la recomendación de pertenecer siempre a los grupos, a los foros y a los grupos, bueno, en nuestra región, por ejemplo, al grupo de LACNOC, para poder estar al tanto de todo este tipo de prácticas. Y si en la comunidad, digamos, hay alguna práctica que se prefiere, o sea, no está estandarizado exactamente cómo es que hay que anunciar los prefijos. Exacto. Te cuento que cuando vos estabas hablando de esto, César Padilla comentaba y decía se supone que LACNIC reserva barra 44, pero normalmente se adquieren barras 48 y los ISP no publican menos con barra 48. De hecho, ¿vos estás de acuerdo con esto que está diciendo César? Porque él dice, se supone que LACNIC hace esto. En realidad, el mecanismo de asignación es un poquito más complejo que eso. Efectivamente, yendo a las épocas históricas de IPERSON 4, cuando el IPERSON 4 era abundante, se manejaba el concepto de reserva. Es decir, si tú venías y pedías un barra, digamos, un barra 18 a LACNIC, LACNIC te reservaba de repente hasta el barra 16. ¿Por qué? Porque se asumía que tu red seguramente iba a crecer y siempre era mejor asegurar la agregación de las tablas. Es decir, que la siguiente asignación que yo te haga sea el barra 18 consecutivo. En IPERSON 6 no se hacen estrictamente reservas. Es decir, porque las reservas en sí son muy ineficientes. El concepto de reserva es muy ineficiente. Porque efectivamente bloquea un recurso para el uso de todos los demás. Pero IPERSON 6 tiene una ventaja, que es que el espacio de numeración es tan grande que nos podemos dar el lujo de hacer lo siguiente. Alguien viene y me pide un barra 48. Yo se lo asigno. Entonces se aplica un algoritmo que se llama SPARSA LOCATION, que está descrito en documentos que están disponibles en internet. En SPARSA LOCATION dice que el siguiente cliente que me venga a pedir un barra 48, no le voy a dar el barra 48 consecutivo el que di anteriormente. Voy a elegir otro barra 48 con un criterio que tiene que ver con el cambiar de orden, cambiar de valor, switchear, digamos, determinados bits. Y lo que va a hacer es que el siguiente barra 48 que voy a asignar, va a ser un barra 48 que va a estar lejos en el espacio total. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando el cliente original me vuelva a pedir un barra 48, estadísticamente va a ser muy probable que el barra 48 consecutivo siga disponible. ¿Por qué? Porque esa cuestión de estar siempre asignando cosas que están lejos entre sí. Entonces, no es una reserva, sino que es una especie de lotería con muchas probabilidades de ganar, de que el barra 48 consecutivo va a estar disponible. El algoritmo que se llama Sparse Allocation y es lo que LACNIC viene aplicando ya desde hace casi 8 años, les diría, que LACNIC viene aplicando Sparse Allocation. Genial, Carlos, me pareció que estaba buenísimo que lo comentaras, que lo aclararas. Es muy buena la pregunta. Sí, sí, creo que sí. Bueno, tenemos otro comentario. Nos dicen, gracias por el excelente tutorial. En caso de que no, bueno, por si no se tocaba el tema, dice, ¿conoces algún backup al que se le pueda referir acerca de la seguridad IPv6 de los CPE que instala un ISP? Sí, efectivamente. Es buenísima la pregunta. Y creo que quizás vendría incluirlo en una próxima versión de este mismo PowerPoint. Hay un documento que tiene un título más largo, pero básicamente es eso. Son recomendaciones para la adquisición de CPE. Recomendaciones de seguridad para la adquisición de CPE. Está publicado en el sitio del MOT, uno de estos grupos de trabajo en términos de antiabuso. Y también está publicado en el sitio del LACNIC. Es un documento interesante porque contiene una cantidad de recomendaciones prácticas para la compra de CPE, esas funcionalidades de seguridad que el dispositivo debería tener. Pero también consideraciones sobre la configuración por defecto, ¿verdad? Muchas de las fuentes a veces de vulnerabilidades en la instalación de CPE no adelece tanto de la falta de funcionalidades del dispositivo, sino la configuración con la que se entregan por defecto. Ese documento está súper bueno, les recomiendo que lo lean. Es un documento que en su momento tuvo mucho impacto. Fue redactado colaborativamente por el grupo de LACNIC. Y es un documento, creo yo, muy bonito. Genial. Bueno, acá tenemos un comentario de Henry, que en realidad explica por qué es que él había hecho su pregunta acerca de NAT64 y DOH. Él dice en una diapositiva, Carlos comentó sobre NAT64 con DOH, que podría haber un problema. Dice, al menos esto es lo que entendí. Dice, por eso es que él hacía esa pregunta. Está bien, está bien. Corresponde la aclaración. Yo le dije que hubiera un problema en que los clientes usen DOH. Los clientes van a poder usar DOH sin problema. El tema es, si yo quiero cargar información local en el DNS, que se hace a través de una zona que es solamente resoluble localmente, para que esos registros de descubrimiento sean vistos por mis dispositivos, mis dispositivos deberían usar mi recursivo local. En DOH, en el DOH tal como está planteado el día de hoy, en el cual el servidor de DOH está afuera, está en otro proveedor, los dispositivos nunca le irían a consultar al DNS local, al recursivo local. Entonces nunca se enterarían de esa información que tienen que descubrir. Obviamente podría ocurrir de que yo mismo, dentro de mi red, estoy utilizando DOH. Y en ese caso no habría problema, porque es lo mismo, ¿verdad? Es consultar mi mismo DNS a través de otro transporte. El problema es cuando voy a consultar a DNS que están fuera. Y el problema es igual, si es DOH o estoy usando el 888. El problema, y si se quiere, es utilizar el DNS para hacer descubrimiento de parámetros locales, es cada vez menos confiable, porque cada vez más usuarios utilizan servicios de DNS que están fuera de la red local. Ok, clarísimo. Clarísimo, Carlos, creo que para Henry también. Bueno, nos dice, Cristian Hernández dice, respecto a la filtración de ICMPv6, ¿se debe permitir también hacia adentro de una red LAN o es posible filtrar paquetes como PIN o trazas IPv6? No, justamente hay que permitirlo hacia la red LAN. Como les decía, hay algunas recomendaciones que dicen, bueno, está bien. Si usted igual quiere filtrar, debería filtrarlo de acuerdo a estos criterios. Pero fundamentalmente hacia la LAN, porque recuerden que lo que tiene que fragmentar son los extremos. Son los que más necesitan el IPv6. El ICMPv6 son los extremos de las comunicaciones, que son los celulares, la Playstation, el Note. Esos son los que necesitan poder descubrir el paso en el P1. En el caso de los routers, si uno está preocupado por el tráfico de ICMPv6 que pasa por los routers, todo router moderno tiene estrategias de lo que se llama protección del plano de control. Los routers modernos, en lo que les comentaba del camino de switching por hardware, el camino de switching por software, tienen mecanismos para proteger su plano de control. Entonces pueden hacer cosas como hacer paydiving de ICMPv6 local, incluso el descarte selectivo de unos paquetes y protegerse de sí mismos. Pero justamente los que más necesitan la mensajería de ICMPv6 son los extremos de la comunicación. Que de un lado es el CERMAN y del otro lado son los dispositivos que tenemos arriba de la mesa. Claro. Exacto. Carlos, mira, después hay un comentario, bueno, una pregunta en realidad de Fabián, pero es de la que ya estuvimos hablando. Fabián va a estar de acuerdo con nosotros. Dice cuál es la mínima máscara permitida para publicar así a internet por los operadores. Es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Y te digo, tenemos dos preguntas más, si te parece, las dos últimas. Dale. ¿Cómo hacer la transición a IPv6 si todavía hay algunos sistemas que usan IPv4? ¿Se puede usar NAC64 para que los antiguos sistemas de IPv4 se puedan seguir usando y puedan convivir con redes IPv6 nativas? Sí, perfectamente. De hecho, la estrategia recomendada al día de hoy es, dependiendo de la escala de tu red, es usar IPv6 nativo y IPv4 eventualmente nateado o traducido. Usar NAC64 sin duda que es posible. NAC64 en su forma un poquito más elaborada, que es el 464XLAT, en el cual hay como una, hablando así de una forma muy grotesca, hay como una IPv4 de mentira local a los dispositivos. Este, pero en definitiva también es una forma de NAC64. El 464XLAT tiene la gran ventaja de que evita que yo tenga que tener una red completamente dual stack. Tener una red completamente dual stack, si uno tiene despliegues de red muy grandes, tiene un overge de operación significativo. Es decir, lo que yo les comentaba recién de asegurarme de que mi enrutamiento está bien, tanto en IPv6 como en IPv4, que mis ACLs están bien tanto en IPv6 como en IPv4, y sin duda que es una overge de administrativo. Si yo me puedo evitar tener IPv4 en toda la red, tener solo IPv6, entonces vuelvo a la misma situación de antes, tengo que mantener un solo protocolo. Y en IPv4 lo doy como un servicio en el borde. ¿Cómo lo doy? Bueno, ahí hay distintas formas. Pero mayormente la comunidad de internet está descartando hacia el 464XLAT. Excelente, Carlos. Mira, tenemos la última pregunta, que es de Alexis Santelis de Caracas, Venezuela, que me parece que casualmente es la última pregunta, pero cierra como muy bien el tema, si bien no tiene relación directa con el tema de las actualizaciones, pero mira, él nos consulta esto. Me parece que está muy bueno para cerrar. Dice, por favor, ¿tendrás algún dato reciente sobre el despliegue y adopción de IPv6 en Latinoamérica? ¿Cómo se evalúa este proceso? Bueno, buenísima la pregunta y creo que, como decimos Mariela, es una excelente forma de darle un cierre a la charla de hoy. Nosotros hace un par de meses atrás hicimos una presentación, un webinar también, en el cual yo mostré estadísticas de adopción. No voy a repetir todo lo que dije ahí, pero les comento dos cosas. ¿Cómo se mide? Ya saben, ya han escuchado explicarlo un montón de veces, es con el mecanismo este de publicar a visitas en Google, que son accesibles tanto por IPv6 como por IPv4, y monitorear el log del servidor que los contiene. Esa es la mejor, casi que te diría que la única forma de poder determinar, observándolo externamente, cuándo una red tiene IPv6 o no, y cuántos usuarios de esa red tienen IPv6 o no. Entonces cuando yo hable de porcentajes a continuación, no es tráfico, no es porcentaje de los gigabits por segundo, sino que es porcentaje de los usuarios de determinado país o determinada red que tienen IPv6. Entonces, la media mundial de usuarios que acceden a Internet por IPv6, está en este momento muy cerca del 30%. La media mundial. Capaz que exageré un poquito, está como por el 25%, una cosa así. En la región de Latinoamérica, considerando Latinoamérica desde México hacia el sur. Carlos, ¿estás ahí? Se cortó el audio. Hola Carlos, nosotros estamos escuchando. Bueno, supongo que los participantes sí están escuchando mi voz, y pueden escribirme en el chat. Y notablemente Centroamérica está bastante ausente del mapa de los desfiles de IPv6. Es una cosa que tenemos que trabajar, son las simetrías de la región que nos tienen que ocupar a todos, y bueno, hay gente que necesita nuestra ayuda, y bueno, por eso un poco hacemos todas estas cosas, estas actividades de internet, etc. En esto, si vamos a América del Norte, ahí está empujado por Estados Unidos, está por arriba del 50 ya, y es interesante cuando se pasa del 50 porque el protocolo que empieza a ser el protocolo parasitario es el IPv4. Entonces, bueno, el poco valor que se le daba al IPv6 antes, quizá le empiece a pasar al IPv4. Hay casos muy notables de despliegues gigantescos, como por ejemplo India, India es un país de 1.100 millones de habitantes, está por encima del 50% ya. Y eso son, bueno, el IPv6 ya es una realidad. O sea, uno de cada tres usuarios en el mundo lo está usando. Entonces, ya es una cosa que no es ignorable. Y esto tiene una serie de implicaciones interesantes. Mismo si, cuando uno se enfrenta quizás a los estamentos más duros, más refractarios en los entornos empresariales, bancos, etc. Y dice, no, nosotros no pensamos en hacer nada con IPv6. Cuando uno de cada tres usuarios en el mundo sí lo usa, es un poco temerario decir, no, no voy a hacer nada. Entonces, yo lo que le trato de decir es que, bueno, alguna estrategia deberías tener. Cuanto más no sea, ser capaz de monitorearlo. Cuanto más no sea, bueno, si no vas a querer usar IPv6, tomar las medidas para adecuadamente filtrar lo que mencionábamos antes. Todo lo que son túneles, etc., etc. Después podemos dejar, Mariela, también un link a la presentación con las estadísticas. O pueden buggear ahí las estadísticas de Progresión 6 de Aperic, que son en definitiva los que producen la información. Sí, claro, claro que sí. Podemos dejar algún link o podemos agregarlo a la presentación tuya que la vamos a compartir. Perfecto. Sí, me parece genial. Sí, surgió, estaría muy bueno ponerlo. Bueno, genial. Carlos, muchas gracias. Por favor. Entonces, si estás de acuerdo, hacemos el cierre. Voy a compartir mi pantalla porque hay algunas... Yo dejo de compartir la mía. Dale. Bueno, por mi lado, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado de este webinar. Duró bastante más de lo que pensábamos. Estuvimos casi hora y media conectados, pero creo que valió la pena. Estuvo muy interesante. Muchísimas gracias, Carlos, porque siempre nos traes todas estas novedades, cosas prácticas, cuestiones que uno por ahí no las tiene en el día a día. Está buenísimo escucharlas de personas con mucha experiencia. Quiero dejarles en pantalla la dirección de consulta de lo que es el programa de comunicación de LACNIC, www.lacnic.net. Escriban, nos sugiérannos de lo que quieran, capacitaciones, webinars, y nosotros atendemos todo y tratamos siempre de armar los programas y todo lo que ofrecemos a la comunidad en función de la demanda. También tienen en la web de LACNIC, la sección de webinars, para consultar los webinars que ya se realizaron y ahí están los videos de cada uno de los webinars. Lo mismo va a pasar con esto. El webinar se llevó, así que van a poder tenerlo con ustedes en unos días. Además, les vamos a mandar un mail con el link. Bueno, sin nada más decirles, les doy nuevamente muchísimas gracias. Gracias Carlos, gracias a todos los que estuvieron acá y nos vemos en un próximo webinar. Creo que no estamos ya terminando, pero muchas gracias por haber participado. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos pronto. Nos vemos.